Estimados vecinos de la zona 11A de San Antonio, mi nombre es Ana Castro de Mesa, me presento como presidenta. Nuestra preocupación por nuestra zona es continuar los trabajos que todavía no se han podido terminar en gestión del 2015, que fue presentado nuestro proyecto. Nosotros ofrecemos seguridad ciudadana, se ha avanzado bastante en coordinación con la policía y el serenazgo y el patrullaje que se hace con los vecinos. En áreas verdes y parques continuaremos como hemos estado haciéndolo hasta ahora, en coordinación con los vecinos. Las pistas, veredas y sardinales y laterales estamos haciendo el seguimiento. En cultura queremos traer actividades culturales a nuestro parque Tradiciones, como ya lo hemos estado haciendo también recreaciones para el adulto mayor, en coordinación con la municipalidad, llevando a sitios como los museos y visitando sitios históricos de Lima. Y todo esto se concluirá con tu voto. El 8 de octubre, vota por el número 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!